Tengo 17 años y nunca había visto una manifestación tan grande, tanta aglomeración de personas. Iba caminando ya para mi casa, ya a cuatro o cinco cuadras de la revuelta, me cogió los oficiales. Eran tanto boinarneras como patrullas. Me agredieron cogiendo me de brazos, arandeándome. Me entraron en la patrulla como si yo fuese cualquier cosa. Le pregunté en la misma patrulla, no, porque yo estoy aquí, yo nada más tengo 17 años. Y me dice, ah no, eso es para que tú veas que no se puede estar manifestando contra tu revolución. Es una contra revolucionaria. Y ese día fue el 11 de julio del 2021. Ese día para mí es inolvidable. Me llevaron para Aloncena, la unidad de mi municipio, de San Miguel del Padrón. Y ya cuando me bajaron para el calabozo, había una madre que la montaron en el camión. Porque estaba buscando a su hijo. Y a su hijo le cayeron a golpe. Y había otra muchacha, una mujer, que estaba con su hija. Estaba con la menor, que tenía mi edad. Y la mayor, la cayeron a golpe y estaba ingresada en un hospital que ya no sabía de la mujer, de la hija, de la mayor. Me dijeron, una oficial me dijo, tu mamá te está esperando ahí, que mi mamá ni sabía. Tu mamá te está esperando ahí, que lloré y todo, porque la impotencia que tenía. Tu mamá te está esperando ahí, con un palo para caer esta golpe. Pues es tan, tan contrarrevolucionaria. Ahora es fuerte, yo me entero. Mi mamá se enteró, ya en ese momento ya estaba en semierda. Cuando mi mamá se enteró, era el marzo del miércoles. Ayer es domingo y el lunes, a las cinco de la mañana, me levantaron y me mintieron. En Aloncena me dijeron, no, te vas para tu casa. Ve a recoger tus pertenencias. Yo recogí mis pertenencias y me pronuncié para adelante. Y cuando voy, muy contenta, diciendo, coño, ya, me voy ya. No, me subieron un camión. Así estrecho. Y ese transporte, me llevaron para ese viernes. Y yo le decía, pero que yo se llevo aquí, yo soy menos de edad, yo soy menos de edad, yo soy menos de edad. Yo no, yo no, yo no tengo que estar aquí, yo quiero hablar con mi mamá, yo necesito, aunque sea hablar con mi mamá, necesito una llamada. Yo soy menos de edad, yo necesito, mi mamá no sabe dónde es que yo estoy aquí. Y me llevaron al vestuario. Y me dijeron, quítate la ropa, quítate la blusa. Me le dijeron en el autador para ver si tenía pincho. No sé por qué tenían que hacer mención. Y le decía, yo soy menos de edad, yo no puedo estar aquí, yo soy menos de edad. Y no me hacían caso. Y me dijo, ahora, ahora quítate el short y el blumen. Me bajé el short, me quité el blumen. Y ahí fue cuando me dijeron, tose. Y me dijo que hiciera cuclilla y que me apretara el bajo vientre. Me dijo que me quiera el D.O. Para ir si tenía agua adentro. Y le dije que yo era menos de edad, yo no me podía hacer eso. Y me llevaron a una seta. Había un calor impremiable. Cada vez que cogía el sueño me llamaban y abrían la puerta como si nada. Y yo diciendo, necesito hablar con mi mamá. Necesito hablar con mi mamá. Necesito hablar con mi mamá. Soy menos de edad. Yo no sé qué hago aquí. Y me dijeron, no, tú eres menos de edad para algunas cosas. Pero no para otras. Ahora mismo, tú eres mayor de edad. Me llamaron a la una de la mañana. Para hacerte la declaración. La di, tal como la hice. Fui a arreglarme pelo, tal, tal, tal. Y me dijeron que escribiera, que firmara mi declaración. Y le dije, no puedo firmar mi declaración porque soy menos de edad. Me dijeron, eso no tenía nada que ver. Y después, fue cuando entré al calabozo con otras muchachas. Me dijeron que tenía la opción de no declarar. Que tenía el derecho de no declarar. Que tenía el derecho de, hasta que no viniera mi abogado o alguien de mi familia. O mi mamá. Hasta que, para poder, para, 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 para poder hablar. Para poder declarar. En el interrogatorio me enseñaron una foto. Que si yo conocía a unas personas ahí. Yo miraba al instructor y miraba la foto porque no conocía a nadie. Y me dije, y ahí fue cuando me dijeron, si tú me dices, si tú conoces a alguna persona de estas, que están aquí. Yo, o en el juicio, te dan, o te ponen una multa o te sacan para la calle y no vas a tener nada de ver con nosotros. O te damos la libertad ahora mismo aquí. Uno de los momentos más desalabores que viví yo ahí. Y ahí fue que entró el mayor a ver a la celda donde estaba con mis otras compañeras. Y me dijo que voy a buscar para pabellón a Manguera y a Mandarria. Que Manguera era un hombre mulato, fuerte, con una mandarria no tan grande, pero más o menos. Y Mandarria era un negro, fuerte, un gran dote, que sí la tenía grande, para pabellón. Y además, me dijo hasta riendo, ustedes disculpen lo que dije de Manguera y Mandarria porque fue una falta de respeto, pero sí mismo, es lo que me dijeron. O sea, ahora es que me estoy enterando, porque salí ahora a mi casa y le expliqué a mi familia de que era pabellón, y fue que me explicaron que pabellón es para hacer relaciones sensuales. El 22 de julio, el juicio lo tienen que celebrar a la 1 de la tarde, cuando me lo celebraron a las 3, prácticamente a 4. El juez no cogió los papeles míos de estudio y cuando me dijeron que iba a cumplir 8 meses sin causa ninguna, sin ninguna prueba, sin haber cometido ningún delito y teniendo mi expediente limpio, yo le dije a ella, se acabó mi juventud, mi libertad, me dieron nada más 3 minutos, que esos 3 minutos nada más fue 1, le dije a mi mamá que fuera fuerte, y que apelara, y que fuera fuerte, y que yo iba a salir de un momento que yo no tenía nada que ver con esto, y que no llorara, que yo sí fuiste, que con mi mamá, no por primera vez, pero estando presa, mi mamá, yo lloré, yo lloré, yo lloré con mi mamá porque mi mamá estaba llorando, y me dijo de que me cuidaran mucho, y me dijeron, y me entraron a, y tuve que entrarle al, a la camioncito ese que me vino de nuevo a, a deportar para seguir andando, y me dijeron, y ahí sí lloré, porque ver a mi mamá llorando, y no poder hacer nada por ella, la impotencia que tenía, que me echaron, me habían echado 8 meses sin ninguna causa, el 23, el mismo día que mi sobrina cumplía 10 meses, me lloraron para el Guatao, cuando supe que me iban a liberar, me dije, eran como a las once y pico de la noche, no, a las doce y pico, de las doce de la noche, doce y pico de la noche, me tomaron un papel, el cual papel, que yo tuve que firmar, por libertad inmediata, yo estaba contentísima, porque dije, ya moverte a libertad, ya soy libre, ya no tengo nada que ver con esto, y cuando leí bien, fue un cambio de medida que me pusieron, una reclusión domiciliaria, hasta el día de mi apelación, hasta el día del juicio. Nunca me llamaron para saber, para decirme que mi hija estaba en libertad, fue una amiguita de ella que la llamó, hasta más, yo pensé que era una máquina que me estaban corriendo, pero luego llamó mi hija, y me dijo, mami, ¿y por qué tú nos venías a buscar? Y me dijo, pero yo no sabía nada, que tú estabas en libertad, pensé que me habían corrido una máquina, y después me doy cuenta de que era verdad que la habían dado la libertad de ella, y fuimos a buscarla. Tuvimos que buscar un carro, porque nos llevara hasta el Guatava, a las doce y pico de la noche, porque en realidad no teníamos donde ir, y eso es un lugar que está muy lejos, y oscuro también, y estaba solita ahí en la carretera. ¡Suscríbete al canal!